... ...esto no está hecho para los niños de la cofadía... ...esto está hecho para todos los niños de Granada... ...que quieran venir y participar en ella... ...aproximadamente están participando 50, 60, 80 niños... ...el año pasado la agrupación musical Virgen de la Estrella... ...tuvo la gentileza de enviarnos un grupo grande de sus componentes... ...la misma cofadía pues cada vez intentando que esto vaya a más... ...incluso pues hemos hecho unas estampitas... ...con los dos titulares de esta pequeña procesión... ...recorrido se sale de la Casa de Hermandad... ...llegamos hasta la puerta de la iglesia de la Magdalena... ...continuamos por Puentezuela... ...para salir a través de la calle Santa Teresa... ...a la sierva del Evangelio... ...una vez en el patio allí se hace un pequeño acto... ...se reza un Padre Nuestro... ...y se vuelve otra vez por la calle San Miguel Alta... ...a la Casa de Hermandad". Son unos días preciosos y además... ...esta oportunidad que los niños se incorporen a también... ...de esta manera bueno pues simpática... ...pues tiene también mucho sentido ¿no?... ...porque luego poco a poco se van sumando a la hermandad... ...la van viviendo desde niños... ...este es un momento precioso porque es la escuelilla... ...cofrade del rescate pero que sirve para todos los niños de Granada... ...de hecho yo he traído a mi hijo... ...mi hija va en el Paso del Cristo... ...y mi hijo está también aquí pendiente... ...ha tenido hasta un poquito de nota de humor... ...porque el hermano mayor ha dicho bueno... ...que en la cofradía no falta nadie... ...porque además está hasta el hijo... ...de un concejal del Ayuntamiento". Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.